La actividad un tanto especial de la que David Algo ha sido testigo de primera mano, ¿no? Tú has tenido ocasión de ir a una choco charla. ¿Esto qué es? Pues mira, una choco charla es un debate, o una charla como su nombre indica, alrededor de chocolates. Pues una tarta de chocolate, de pasteles de chocolate. Hay gente que se queda más callada, la gente me también invitaron una vez. Y fui, hace pasado un mes, a un instituto que hay en Tomar, que se llama Ítaca, que es estupendo, me encantó. Me quedé gratamente sorprendido cuando fui invitado para hablar de las 6 News. Y bueno, los chicos que están allí, que son de cuarto de la ESO, es decir, ¿de qué edad tiene? ¿14, 15, no? 16, 16, 16. Pues bueno, tiene un nivel de expresión tremendo, son jóvenes bien formados. Me sorprendió muchísimo, con criterio, digno de escuchar. Y les dije, bueno, ¿por qué no has venido un día a hacer una choco charla a la radio? Porque aquí en la radio, pues, como hemos hablado antes, Yuyu, del cine de verano, hablamos del pasado, hablamos del presente. Pero vamos a escuchar también al futuro, porque el futuro son ellos, ¿no? La gente que nos ha asustado. Eso, bien, lo iba a decir yo, en la radio no se ve. Pero, ¿dónde está el choco platea y la choco charla? No han traído choco platea. El cambio climático, que son dos cosas que nos preocupan mucho, sobre todo, viniendo desde nuestro instituto. Pero, bueno, estamos abiertos a sugerencias, por supuesto, y cualquier cosa... Bueno, pero si habéis preparado eso, podríamos hablar. Por ejemplo, vamos a empezar, yo creo que podríamos empezar por el bullying, ¿no? Que es un tema que por las edades de ellos, por desgracia... Muy en voga, muy en voga. ¿Alguno de vosotros, por ejemplo, habéis estado implicados en algún caso de bullying o habéis asistido en vuestro instituto o en otro? Bueno, somos conscientes de qué ha pasado en nuestro instituto. Sí, bueno, o sea, es en el instituto, en primaria, conozco, en el niño. Sí, porque en nuestro instituto siempre, y sobre todo en María Eugenia, se han preocupado mucho para que estas cosas no sucediesen y tenemos un ambiente muy de compañerismo y apoyo entre unos y otros. Sí, pero a ver, por ejemplo, cuando estáis en el instituto y sois conscientes de un caso de bullying, aunque no os lo estén haciendo a vosotros, pero desde fuera, ¿cómo se puede frenar? Desde fuera se puede frenar interviniendo e intentar cortar el asunto de raíz para que no siga ocurriendo eso. Claro, intentáis hablar con los compañeros que lo provocan. Antes de que intervengan los profesores, que sean un tema más grande, que tengan que intervenir los padres, pues intentamos arreglarlo entre nosotros, que ya somos mayores. ¿Y se puede solucionar? Sí, a veces sí o a veces... Normalmente sí, también siempre tenemos en cuenta que hay veces que las cosas nos pueden superar y que tenemos un instituto en el que nuestros profesores nos pueden ayudar y también desde casa y es un recurso que tenemos que tener en cuenta, pero sí que es verdad que también nos interesa ir aprendiendo a solucionar problemas para cuando no tengamos un apoyo tan claro cerca. Verá, bueno, yo hoy pregunto aquí quién es la portavoz o el portavoz y más o menos Verá. Verá quiere ser periodista, ¿no? Bueno, es una opción a tener en cuenta. Bueno, pues yo os pregunto a Verá como portavoz y al resto que estáis en la mesa. Vamos a hablarle a gente que está al otro lado del micrófono. ¿Cómo se detecta el bullying? ¿Qué es el bullying? Porque a lo mejor hay alguien que lo está sufriendo y no sabe qué es bullying. O alguien que está viendo que otro no está sufriendo. A ver, vamos a explicar qué es el bullying. Venga, vea, tú que nos has hablado mucho. Marta. El bullying es yo creo que todo tipo de acoso que a una persona le esté suponiendo un malestar psicológico. Sí, yo creo que sobre todo en nuestra época ya hemos pasado un poco de lo que sería el bullying físico, ¿no? Ya no son solo palizas, insultos, porque eso ya es una cosa muy fácil de detectar y en nuestra generación se ha movido más hacia la parte psicológica y también a tener muy en cuenta pues en la parte digital, ¿no? Las redes sociales, exactamente. Las redes sociales. Pero ¿pensáis que el bullying puede empezar como algo sin maldad? Desde una simple broma que no empecemos a ver, de gastarle una pequeña broma a alguien y que eso se vaya haciendo una bola de nieve y así que se vaya en algo más serio. Que muchas veces cuando no tienes en cuenta las repercusiones de lo que haces o lo que dices y sobre todo cómo vas a hacer sentir a las demás personas, yo creo que es algo que desde nuestro punto de vista puede parecer una broma o una cosa tonta de eso con los colegas, pero creo que muchas veces la persona que lo sufre pues lo vive de formas muy distintas que no siempre tenemos en cuenta. Y que no se precavan bien, ¿eh? Desde luego. Por ejemplo, ustedes son menores de edad, pero bueno, estáis en el mundo en el que se vive y conoceréis el caso hace poco de una chica mayor de edad que ha ocurrido en una empresa que ha sido de Madrid en el que... La difusión de un vídeo íntimo pues ha terminado provocando un suicidio, ¿no? Sí. Eso lo habéis comentado vosotros en el futuro, supongo, ¿no? Sí. A ver. ¿Me ha escuchado? ¿Ya la he escuchado? ¿Ya la he escuchado? Bueno, eso es lo de la iniciativa que yo no sabía. Me dice Javier Reyes que esos sonidos hay incluso gente que los usa para dormir. Sí, porque hay gente que le produce praxis. Sí, un tema del cerebro y todos los nervios. Bueno, a mí es que me pone súper nerviosa. A mí me da un poco de acto. A ver, claro, ¿qué te había preguntado tú? Venga. No, no, eso, la iniciativa, esa nueva iniciativa, aunque es que me has cubierto con la boca. Y aún haciendo rayos. Lo he hecho a maldad, ¿eh? Te he visto con la galleta ahí. Sí, maldad. Bueno, hablando, ¿sabéis entonces reconocer las maldades, no? Hablando en serio a la mañana. ¿Cuándo es un comportamiento que roza lo ilegal y cuándo no? Sí, sí, yo creo que, bueno, eso, últimamente también, sobre todo, gracias a Dios, está habiendo mucha más concienciación en todos los sectores de la población. Y sí que yo últimamente he visto más campañas de las que seguro han visto mis padres, sobre todo dirigidas a las personas que no son ni los acosados ni los acosadores, ¿no? Sino lo que serían los cómplices, porque yo creo que también eso es una parte muy importante del conflicto porque muchas veces las personas no involucradas son los que tienen el poder en la mano para cambiar la situación de pedir ayuda cuando ven que esa persona le supera la situación. Yuyo, cuando invité a nuestras amigas y amigos de Itaca para que vinieran a escucharla, yo pensaba, yo digo, ¿qué temas preocupan a la gente de 16 años sobre su futuro, profesional, personal? Entonces planteamos el tema del cambio climático porque pienso que es un tema en el que estamos involucrados todos, pero donde más ha sido el estado más joven. No sé si en vuestro caso estáis muy involucradas con toda esta corriente que hay nueva. Bueno, en nuestro instituto sobre todo, tanto el tema como el bullying, como este tema, se mueve un montón y vienen a darnos charlas y los alumnos hacen presentaciones y estamos todos como muy concienciados. Y en las redes sociales también porque, vamos, yo voy viendo en Instagram, por ejemplo, y todo el mundo va subiendo cosas del cambio climático. ¿Os ayudan las redes sociales, Pablo? La mayor parte de la costa española, ya todo por el norte de Europa, la parte de Alemania y todas las costas van a estar sumergidas. Y sí, que va a ser el momento en el que ya no podamos hacer nada, no podamos mejorarlo, sino simplemente intentar que las cosas no vayan a peor. Aparte de hacer nosotros las cosas, vais vosotros a exigir, porque todavía no podéis votar, cuando podáis votar, suponemos que habrá todavía representantes políticos, vais a exigir a los políticos, porque ellos son nuestros, los que nos representan, les vais a exigir que hagan lo que tengan que hacer para... Es que encima ya no es solo contaminación, es que, por ejemplo, cortando todos los árboles que cortamos al año, ya no solo contaminación es lo que estamos produciendo, es que encima estamos haciendo que esa contaminación no se pueda ir, por así decirlo. Porque si los árboles dan oxígeno, ¿qué es lo que necesitamos? Y los estamos quitando, entonces es que es como que queremos, Y perdóname, Marta, aparte de lo que se le pueda exigir a las autoridades, ¿vosotros qué hacéis para que en el campo del reciclaje, de la contaminación, en vuestras casas, conciencia de vuestros padres, ¿hacéis alguna cosa que podamos tomar ejemplo? Sí, yo creo que en la mayoría de las casas de la sociedad ahora mismo, lo tienen como muy... o sea, son muy conscientes de que hay que hacerlo, pero no vale solo que no hacerlo en casa. Pero además hay muchos pequeños detalles que si no, no sé, que nos parece que esto no lo podemos cambiar, pero os pongo un ejemplo muy sencillo. ¿Cuántas bolsas de plástico tenemos en casa? Tres, cuatro. Pero mínimo, pero cuando vamos al supermercado siempre pedimos otras dos. Quiero decir que si todo el mundo fuera al supermercado con una de las bolsas de plástico que tiene en su casa, o de tela, y decía, ¿cuántas bolsas de plástico se ahorrarían a alguien? Yo, por ejemplo, en el único sitio que he visto que han quitado las bolsas de plástico ha sido en Decathlon. Sí. Ahí la quitaron porque la última vez que yo fui a comprar, de repente cuando pedimos una bolsa nos dijeron, no, 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 ya no hay bolsas de plástico, si quieres tienes que usar una de tela que cuesta más dinero, pero si no quieres llevar toda la compra a la mano, lo veáis. Además creo que la han hecho con los tejidos reciclados de los sobrantes de ropa que hacen. Yo creo que lo tendrían que hacer todos los... El otro día en filosofía nos puso un enlace que era como un formulario y te preguntaban preguntas personales de a lo mejor los kilómetros que recorres al año en coche, en autobús, en avión, y bueno, también el cuánto mide los metros cuadrados de tu casa y demás, y el resultado de ese formulario era cuánto, o sea, el planeta que tú necesitas... ¿Cuántos planetas? Bueno, claro, cuántos planetas, o sea, a mí que fue una de las que menos me salió, me salió uno con algo y hay gente que le salió una barbaridad. Yo lo hice y tuve... Yo necesitaría... Ocho planetas, necesitas tu paso. A mí me salieron tres como ocho, y dos y medio. Oye, ¿tenéis miedo a que algún día tengáis que tener... Pero hasta que no pase algo que de verdad nos asuce, no vamos a hacer coincidente realmente de que... Es como que todos sabemos que está ahí, pero le damos la espalda. Claro, claro. ¿Le decís a cuando veis, por ejemplo, a alguien tirar una botella de vidrio a la basura orgánica? ¿Le decís algo? Sí. A vosotros. Yo siempre. O sea, yo no se lo día a día. ¿Es que no me ha dado la basura? ¿Que tú nos vas a tirar la basura? La rica a mi madre. Pero, por ejemplo, cuando estáis... ¡Hablo! 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 ¿Caray! No, pues sí, caray. Se ven actitudes en las playas, en vuestros barrios, gente que no cumple a lo mejor con los requisitos de reciclar y tal, y quizás no se corte, ¿no? Decirle algo, ¿no? Pero ya va siendo hora de que le digamos algo a todo el mundo, ¿no? Yo, con mis amigos siempre es la cosa de que me toman mucho el pelo, ¿no? Porque siempre saben que en el momento en que alguien tire algo al suelo ya voy a estar yo para echarle la bronca detrás y que lo recogen... Eres la Greta Thunberg de Tomares. Bueno. ¡Uy, uy, uy! Eso es mucho de ti. La verdad que sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Bueno, pero vamos a dar el mensaje positivo, ¿no? Un mensaje de esperanza, que vosotros sois otra base más que está luchando para hacernos cuenta, darnos a conocer los peligros que están ahí tan cercanos en el tiempo. Vamos a dar ese mensaje, ¿no? Y que necesitamos ayuda, sobre todo, ¿no? Y que tenemos que exigirle a los gobiernos que hagan políticas con perspectiva en este... ... ... ... ...